En los últimos dos años, la estabilidad del médico y la enfermera de la familia distingue en la atención a los pobladores de la comunidad rural La Georgina, al sur de Colombia. A medida que me quedé, se ha ido mejorando. Tengo megatoscopio, tengo lámparas de cuello, el fismo, el teto. Me siento bien aquí con lo que tenemos aquí. El mejoramiento de las condiciones generales de la instalación contribuyó a mantener una sistemática labor de salud en la zona. Ninguna embarazada ha estado en riesgo. Se ha dado el seguimiento adecuado. Ellas son muy educadas, van a las consultas, se atienden con el ginecólogo, con las interconsultas. El asentamiento, dedicado fundamentalmente a la producción cañera, tiene ahora a buen reguardo el cuidado y asistencia médica de sus moradores. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.